Hola, hola. Es un gran gusto saludarlos. Y mientras van entrando, quiero agradecerles nuevamente por estar acá. Mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran gusto de dirigir el International Coaching Group, que es la única institución educativa en el mundo de habla hispana en entrenar coaches en el entendimiento de la experiencia humana, basada en leyes fundamentales de cómo funcionamos y de cómo funciona la vida. Y para nosotros es un placer compartir con ustedes todo este tipo de herramientas que les ayuden a llevar su vida al siguiente nivel de bienestar, que les ayude a disfrutar una vida de esplendor en todo sentido. Por eso estamos precisamente acá. Y bueno, es un gusto saludarlos. Váyanme, si me pueden saludar y confirmarme que me están escuchando bien, se los agradecería, para saber que la señal está bien y que todo está en orden. Me encantaría que me confirmaran. Y bueno, una temática que quería compartir con ustedes, porque es muy importante, es precisamente nosotros estamos preparando el entrenamiento presencial anual que hacemos en el ICG, que empieza este viernes 22 y va el 22, 23, 24, 25 de marzo, acá en Bogotá. Encuentro en mi tierra natal, en Bogotá, Colombia. Entonces, los que nos pueden acompañar, bienvenidos sean. Toda la información está en www.cursosparacoaching.com slash convención. Ahí la encuentran. Y bueno, nos pueden acompañar. Es una oportunidad magnífica de aprender, de conectar directamente con nosotras y en esta exploración. Hola, Gina Marcela, gusto saludarte. Estoy esperando que vean la próxima. Qué bueno. Pues te tenemos noticias. La próxima es en agosto del 2020. Entonces, bueno, si ya definitivamente no pudiste asistir a esta, pues qué bueno que te empieces a programar para agosto del 2020. Va a ser la próxima convención. Hola, María Uribe, qué gusto saludarte. Hola, Elsie, gusto saludarte. Perfecto. Bueno, fíjense que en la exploración que hacíamos en preparación para la convención, hemos estado explorando mucho el tema de cómo los seres humanos nos acostumbramos a vivir en un mundo de certezas, donde nos acostumbramos a ver lo que pensamos como hechos, como temas para decir, ah, esto es, así son las cosas. Y la verdad, lo único que nos da contexto para decir así son las cosas, no es más a que así es como lo vemos en nuestra mente, así es como lo estamos pensando. Reflexiona en ello por un momento. Cuando tú das algo por cierto, ¿por qué lo das por cierto? Porque parece real en tu mente. Eso es lo primero, porque parece real en tu mente. Y probablemente porque empiezas a encontrar razones, justificaciones y demás que has aprendido o que puedes ver que otros dan por cierto. Y eso es lo que constituye el que, digamos, esto es verdad. Empezamos a dar cosas como hechos. Y es muy interesante porque cuando se trata de nosotros mismos, por ejemplo, cuando decimos, bueno, queremos crear una vida de altísimo bienestar, de esplendor, de resultados, de impacto, de lo que sea, y miramos qué es aquello que nos obstaculiza a este objetivo, nos obstaculiza a este propósito. Empezamos a darnos cuenta qué es realmente lo que nos obstaculiza. Aquello que damos por cierto. Damos por cierto muchas veces que las cosas no nos van a salir bien, o que no somos capaces, o que somos este tipo de persona, o que nos falta esto, o que tenemos esto mal. Bueno, una serie de cosas, una serie de, un listado de razones por las cuales no podemos o por las cuales las cosas no nos salen como queremos y demás. Y es fascinante porque decimos, tenemos esta idea, tenemos esta intención, pero resulta que, y ahí empezamos. Y empezamos a hacer un listado de qué, de cosas que damos como hechos. ¿Y dónde es que las damos como hechos? ¿Dónde eso es una verdad absoluta, única y exclusivamente en nuestra mente? Eso no es una verdad absoluta para las 7 billones de personas del planeta, no. Eso no es una verdad absoluta, y porque está escrita en piedra en alguna parte que diga, ¡ay, así son las! No. Esos son un pocotón de actividad mental, interna, que nos dice, ¡ah, así son las cosas! Entonces, lo que planteaba yo acá es que el problema está en lo que conoces. Porque fíjate que en lo que conoces, lo que conocemos siempre va a ser nuestro límite voluntario o involuntariamente, el límite que nos imponemos voluntario o involuntariamente. ¿Por qué? Porque lo que conocemos, lo que damos por cierto, que está aquí, es lo que nos dice, esto es posible o esto no es posible, tú eres capaz o tú no eres capaz, o la vida se trata de esto, la vida se trata de aquello, o esta persona es así, o esta persona no es así. Lo que conocemos nos limita porque nos define a nosotros, a la situación, y cuando algo está definido, se vuelve una sola opción para verlo. Ahí cierra posibilidades, ahí no hay exploración, ahí no hay curiosidad, ahí no hay algo más allá. Se cierran las opciones. En lo conocido, nos quedamos con una versión de los hechos. Ahora, es interesante porque todos de una u otra forma estamos acostumbrados y entrenados a aferrarnos a lo conocido, a defenderlo, a justificarlo. Eso es lo que estamos acostumbrados. Pero cuando empezamos a ver, un minuto, y si tengo una perspectiva más abierta, y si hago el ejercicio de dejar de pensar lo mismo de lo mismo, acerca de lo mismo, ¿qué puede pasar? Y si lo que he pensado hoy, por cierto, es una versión de los hechos, y no la única verdad absoluta, ¿qué puede pasar? Si dejo de buscar certeza a buscar exploración, una exploración curiosa, y con esa exploración me refiero a, ven, y si esto no fuese así, si esto solamente es una versión, ¿qué más se podría, qué más se me puede presentar? ¿qué más me puede mostrar esta situación? Y dejarlo abierto, no para buscar en lo que ya conocemos, no para buscar en el, ah, ¿qué más opciones? Y ven, lo analizo y lo sobrepienso y lo sobreanalizo. No. ¿Qué surge? Es abrirnos a ese espacio de creatividad, a que algo se nos muestre, eventualmente, que sea diferente y fresco a lo que llamamos por cierto. Ahí empiezan a surgir las posibilidades, y esto aplica en todos los terrenos de nuestra vida, en las cosas supremamente prácticas, en las cosas menos prácticas, en las cosas personales, en las cosas de negocios, en lo que queramos. Cuando nosotros miramos la vida de genios como Leonardo da Vinci, como podemos considerar a un Steve Jobs, el creador de Apple, nos damos cuenta que para ellos haber podido crear lo que crearon, haber innovado, haber roto esquemas, haber transformado industrias, haber abierto universos diferentes, que ahora tú y yo tenemos el gusto de disfrutar, lo primero que tuvieron que haber hecho fue haber dejado de lado, haber dejado atrás, todo lo que se suponía era, como deberían ser las cosas. Ahí empieza a surgir algo, empezamos a ejercitar ese músculo que tú y yo tenemos como seres humanos, que es el músculo de ser descubridores. Y en algún momento, como decía, por entrenamiento, por costumbre, por lo que sea, nosotros hemos sido entrenados para aferrarnos a certezas que nunca han sido certezas fehacientes, la única verdad absoluta, que han sido versiones de las cosas. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué puede empezar a presentarse en tu vida cuando te abres a posibilidades, a dejar un poco de lado, a no darle tanta importancia, a simplemente a eso, a abrirte, ¿qué más puede haber acá si no hay una verdad absoluta? Y si lo que yo he visto como un hecho, como una idea concreta, que así son las cosas, no es eso más allá que una versión que está ocurriendo aquí, que puede empezar a presentarse en tu vida, que puede empezar a mostrarse en tu vida. Y fíjate que como decía, esto aplica en todos, todos los aspectos. Esto tiene el potencial de transformar tu vida, en especial en aquellas cosas que sientes como retantes, que sientes como limitantes, que sientes que no te aportan, en esos temas donde más limitados nos sentimos, es donde la invitación es más grande a dejar de aferrarte a lo que ya conoces, a dejar de defenderlo, de justificarlo, de refritar la misma conversación interna y externa que puedas tener al respecto. Ahí es cuando es un llamado a volver a ese espíritu que tú y yo siempre hemos tenido, que lo vemos tan fuerte en los niños, de explorar y decir, ah, sí, esto es algo que me dijeron, pero no, ven. Los niños cuántas veces les enseña a uno algo y hasta cierta etapa lo que hacen con ese algo es, ah, ok, interesante, pero déjame yo lo exploro, déjame ver como si no supiera nada al respecto. Y esto atado al entendimiento, esto atado al entendimiento de lo que tú y yo somos y de cómo funcionamos, de que lo único que vivimos como realidad es lo que estamos pensando en ese momento, lo que se ve real en nuestro pensamiento en ese momento. Cuando juntamos eso, el mundo se empieza a abrir, a mostrarse cómo es, de infinitas posibilidades. ¿De acuerdo? Déjenme saber si esto tiene sentido, si está siendo útil, qué les está resonando, así sea una palabra que les esté resonando y mientras me van compartiendo, aquellos que aún no se han vinculado al tema de coaching, de transformación, el tema de cómo usar estas herramientas para potencializar su vida en todas las áreas, tenemos un webinar, una clase virtual absolutamente gratis, acerca de hora y media, si no estoy mal, que tenemos programado para ello, se llama La Verdad acerca del coaching de transformación, sus beneficios, sus mitos, sus ventajas, sus desventajas y cómo lo puedes usar ahora mismo en tu vida. puedes ir ahora mismo a www.cursosparacoaching.com slash verdad. Ahí encuentras y te puedes registrar y participar en esta clase virtual que la tenemos en varios horarios disponibles para que puedas beneficiarte de ella ahora mismo. entonces me encantaría que los que aún no se han vinculado con este tema lo puedan hacer y también como saben los que nos puedan acompañar este fin de semana en Bogotá, vamos a estar en un entrenamiento presencial acerca de este tema de coaching de transformación, sería espectacular verlos también ahí y cuéntenme cuéntenme, tengo un par de minuticos cuéntenme que si esto es útil si les resuena o si tienen alguna pregunta, mientras tanto voy a leer bueno Gina, que ya nos vamos a ver en agosto del próximo año, que maravilla hola Reina, doña Reina como estás, que gusto verte por acá hola Gabriel Sánchez también en Ciudad de México que gusto que nos acompañes nuevamente por acá también bueno cuéntenme que que surge con esta conversación que está siendo útil para ustedes en esta conversación un segundo chequeo acá igual también si lo están viendo en diferido déjenme los comentarios que yo paso revisando acá y puedo chequear que está siendo útil que no está siendo útil y bueno por ahora no tengo mayores preguntas aquí bueno para mí es un gusto saludarlos gracias por estar acá gracias por compartir si conoces a alguien que se pueda beneficiar de este mensaje que bueno que se lo puedas compartir nuestra intención es multiplicar bienestar multiplicar ese despertar del ser humano a su esplendor y despertar a darnos cuenta que tenemos una vida abierta a posibilidades y que podemos tener una vida de gozo de plenitud de esplendor en todos los sentidos entonces pues que gusto muchas gracias Elsie bueno a darnos a encontrarme muy pronto un abrazo a todos y sigan acá sintonizados con nosotros gracias gracias